Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará Y no te vas, tú no te vas Yo sé que tú no entiendas pero él me jura que va a cambiar No sé qué hacer, ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Y nunca voy a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Y él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Y por enamorarnos yo estoy loca y tú estás loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video